Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuide Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros, aquí en Cuide Sports que trabaja permanentemente por todos ustedes. Óigame, hay un tremendo revuelo en Europa con la actuación de Lucho Díaz en el partido de Liverpool contra el Arsenal. Marcó el segundo gol. Como siempre, Lucho nunca marca goles simples. Tremendo gol. Un golazo. Golazo determinante, definitivo, y sobre todo que genera unas sensaciones un poquito extrañas porque habitualmente cuando el Liverpool ha hecho sus partidos miramos, revisamos la lo que son las publicaciones de medios digitales, de las redes sociales que que rodean al Liverpool y a sus rivales, y encontramos sí reacciones, reacciones, pero en este caso hay mucho, pero mucho material en torno a Lucho Díaz. Entonces, la verdad que casi no se puede creer, sobre todo porque, bueno, la FA Cup, que aunque usted no lo crea, es un torneo, es una competencia que tiene mucha historia, que tiene mucha tradición, tiene más tradición que la Premier League, para que usted lo vaya sabiendo, la FA Cup tiene 152 años de creada como tal. Es uno de los torneos, creo que es el torneo más antiguo del mundo, mientras que la Premier League, sin ánimo pues de menospreciar, porque todos sabemos la importancia que tiene la Premier, tiene 31 años, fue creada en 1992, y esto marca pues la importancia que tiene para los británicos la FA Cup, que reúne a equipos de primera, de segunda, hasta de la décima división. Bueno, esas son fases previas que se van reduciendo, y en este caso pues ya están involucrados los equipos principales, y en este caso el Liverpool y el Arsenal, que tuvieron un partido realmente interesante con los Gunners, como le dicen en allá en Inglaterra, mandando en el partido, pero con un Liverpool que sopesó la ausencia de Moe Sala, que se ha ido a la Copa Africana de Naciones, la ausencia de Virgil Mandai, que está lesionado, y el japonés Sendo, que también está en una competencia asiática, concretamente en la Copa asiática de Naciones, con esas tres bajas, muy importantes por cierto, especialmente la de Moe Sala, con todo y eso, el Liverpool salió a dar la pelea ante un Arsenal, un equipo potente, un equipo fuerte, pues ya ustedes lo saben, ha sido protagonista en las últimas Premier Leagues. Pero bueno, ¿a qué me quiero referir con las reacciones de todo tipo que hemos encontrado? Vea, inicialmente voy a buscar el diario Marca de España, que sí, es convencional, es muy, digamos, frecuentemente visitado, para responder esta pregunta o para compartirla más bien, porque la inquietud se le plantea a dos críticos muy frontales de Lucho Díaz, Gary Neville, Gary Neville es uno de ellos, y Jamie Carragher, ambos son históricos de el fútbol inglés. Miren, Jamie Carragher llegó a poner en duda la continuidad de Lucho Díaz en el Liverpool, eso pues marcado por el hecho de de que, bueno, según él, estaba de su nivel, que no marcaba diferencia, que tal y cual. Voy a buscar por acá la reseña. Neville, por ejemplo, dijo, parece una sombra de sí mismo. Desde esas lesiones de rodilla que tuvo la temporada pasada, tuvo problemas familiares de esta temporada. Siento que Díaz, especialmente en el costado izquierdo, debe tener una gran segunda mitad de temporada, pues estoy seguro de que el Liverpool entrará al mercado en el verano. Después del duelo frente al Newcastle, el mismo histórico del Liverpool destacó a Lucho Díaz diciendo, ha sido el mejor jugador del partido. Y bueno, vamos a, vamos a buscar acá, en este, en esta cuenta de Twitter, para que ustedes también lo, lo perciban. Acá dice el señor Carragher, traducido, en su cuenta, en la parte de abajo, vamos a, vamos a resaltar esta parte que dice, un gran resultado, pero lo que podría ser fundamental para Liverpool Fútbol Club parece, parece que el verdadero Luis Díaz está de vuelta en estos dos últimos partidos. Señoras y señores, les cuento algo con respecto a, a este tema, a este tema de las impresiones que produce Lucho Díaz. Reitero, desde que llegó Lucho Díaz al, al mercado, comillas, al ambiente futbolero de Europa, concretamente de, de la competencia de, del Reino Unido, de las competencias del Reino Unido, nunca había visto tanta actividad en las redes sociales. Justamente en la red de, de Twitter, voy a buscar por acá, para que ustedes vean las reacciones que ha habido, aparte de la del señor, eh, eh, Jamie Carragher, y, y lo que se, lo que se muestra, ¿no? Lo que se presenta. Aquí está, por ejemplo, la reseña de Liverpool, lo que es la, la cuenta, disculpen que les esté pasando tan rápido, la cuenta oficial de Liverpool Fútbol Club, muestra esta reseña, y esto pues con referencia a Jurgen Klopp, dice temporada de reconstrucción, pues Klopp hizo que Liverpool llegue a enero primero en la Premier, octavos, avanzado octavos de la Europa League, está en semis de la Carval Cup, y en la cuarta ronda del FA Cup, eliminando al Arsenal. Y hay una cantidad de publicaciones, bueno, aquí está, por ejemplo, el hecho de, de la publicación que se hace en el instante en que Lucho Díaz marque el segundo gol, 90 más 5, el minuto en el cual convierte Lucho su golazo. Hay una cantidad de publicaciones acá que, bueno, no tenemos, no tenemos opción de pasar, porque ahí infringimos derechos, pero acá está la estampa de Lucho Díaz. Qué importante, qué importante la actuación de Díaz. Y les comparto otros portales, vea, medios londinenses, por ejemplo, vamos a buscar acá, de Guardian, está la reseña de esta fotaza, mire, el remate justo en el instante en que Lucho Díaz castiga a los gunners, como le llaman al Arsenal. Seña el avance de la Copa FA, y dice, un disparo tardío, en la parte de donde se refiere a Lucho, un disparo tardío de Luis Díaz decidieron, junto con el autogol, el gol en contra de Kiwiart, el partido de la tercera ronda de la FA Cup en Emirates Stadium. Y ni qué decir, pues, por ejemplo, de The Daily Mail, este periódico es londinense, hasta más no poder. Y muestran, muestran la estampa, bueno, acá está un poquito desacomodado, pero ya lo vamos a cuadrar. Aquí muestra, pues, la estampa de Lucho Díaz, abrazado por Klopp, y habla de la victoria de los rojos en extremo, ya en el tiempo prácticamente cumplido. Aquí vamos a traducir para que ustedes tengan también el texto en español. Dice, clasificación de los jugadores, y habla de Lucho Díaz, que fue recompensado con un gol tardío en la victoria. Bueno, tardió sobre el extremo del tiempo. 7.5. Algunos califican a Lucho con 8. Algunos medios, y por acá hay reseña en esta parte donde habla de Jurgen Klopp. Dice que está súper orgulloso de sus jugadores, y bueno, creemos que la reseña de Lucho Díaz es, por ende, por ende, de parte de Jurgen Klopp también, el reconocimiento a la actuación del ariete colombiano, del delantero, el atacante Guajiro, importantísimo, importantísimo el nivel que ha conseguido Lucho Díaz, bueno, de cara a lo que viene con su club, pero especialmente a la expectativa de que se mantenga en ese nivel para la Copa América. Acá el diario The Sun también muestra una foto de Lucho Díaz celebrando a vivo pulmón el tanto de la victoria, y habla pues de lo que fue la presentación del equipo de Liverpool, pero bueno, la reseña de Lucho Díaz por todos lados. Le repito, nunca había visto tanto, pero tanto despliegue favorable al delantero colombiano, y eso pues nos llena de mucho orgullo, y nos llena de satisfacción. Creo que este es el Anfield, el Anfield Watch, vamos a mirar acá este medio, acá está la reseña de Jamie Carragher, ya lo decíamos, pero en esta parte que es tan importante, pero tan importante para el presente de Lucho Díaz y ese ese rumor, ese visaje de que de pronto pudiera salir en el mercado de verano, la estampa del diario, bueno, de la página Anfield Watch, Anfield Watch, esta lógicamente es una página local de Liverpool, que dice, el verdadero Luis Díaz ha vuelto, y podría ser el reemplazo perfecto de Moussala. Moussala, al igual que los jugadores importantes en el fútbol europeo, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí en la expectativa de que se va, de que, bueno, en este caso la ausencia por estar con la selección egipcia, en la Copa Africana de Naciones, plantea a Lucho Díaz como un buen reemplazo, como un buen reemplazo. ¿Quién lo creyera? Cuando llegó Lucho Díaz, sí, era un jugador que tenía cierto grado de importancia, pero en este justo momento el crecimiento de Lucho Díaz nos hace sentir realmente orgullosos, sobre todo por lo que ha pasado Lucho con el tema familiar, con el tema del secuestro, obligó este asunto a que su familia, bueno, lo habían hecho el año pasado, pero en este caso, con mucha mayor razón, a estar por afuera en esta época de vacaciones, en esta época de Navidad y de Año Nuevo y tal. Amigos, es un gusto compartir con ustedes noticias como esta, de verdad que agrada mucho, especialmente porque en este instante nuestro jugador de primer nivel, hablamos del futbolista más importante que tiene Colombia en todo, en todo el planeta de este deporte, el planeta del fútbol, es nada más y nada menos que Lucho Díaz. Ninguno se le acerca y eso es un motivo de orgullo para la afición del junior, porque surgió precisamente como jugador de alto rendimiento, justamente del cuadro barranquiero y, lógicamente, lo arropa todo el tema de Colombia por ser integrante brillante, el artífice de la primera victoria de Colombia sobre Brasil en una historia de eliminatorias, fue justamente Lucho Díaz con dos golazos, que bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de presenciar ahí en el Metropolitano y mucha gente también vivió las emociones a través de los diferentes medios. Los invito a que se suscriban a Quito Sports y que nos sigan acompañando en este tipo de temas que tienen que ver con el fútbol internacional, que tienen que ver con jugadores de una gran condición humana y deportiva, como es el caso del guajiro Lucho Díaz. No se olviden, vayan ahí a la barrita de suscripciones, actívense con nuestro canal, de paso pues todas las notificaciones también son activadas, los ponle en la caja de comentarios, qué tal les parece y sobre todo el reconocimiento que hace la prensa inglesa, especialmente, pero también la prensa internacional, de la gran actuación de Lucho Díaz y de su momento, porque indudablemente está, diríamos que está alcanzando la plenitud de su forma y convirtiendo goles constantemente con el Liverpool. Abrazo para todos, nos reencontramos muy pronto. X-FORTS Gracias.